Por enésima vez, los candidatos al gobierno de Oaxaca por el Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional, Benjamín Robles Montoya y Salomón Jaracruz, negaron que alguno vaya a declinar por el otro, en busca de garantizar el triunfo de la izquierda, en los comicios del 5 de junio. El ex perredista Benjamín Robles aseguró que ha recibido invitaciones para reunirse con el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero sostuvo que no ha aceptado. No, pues ahorita nos saludamos, tuvimos un gran acercamiento. Mira, la gente de Morena va a apoyar a Benjamín Robles, yo los recibo en mis giras y por supuesto que creo que hay que hacer una suma. Yo ya he hecho las convocatorias, no voy a insistir, además no quiero agredir a ningún candidato, pero está claro que el mejor candidato que tiene quienes hoy somos oposiciones, Benjamín Robles. No, 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 yo he recibido invitaciones, no considero prudentes asistir, sino organizar la revolución de la gente. ¿Has recibido invitaciones? Sí, todo el mundo nos llama, no tienes idea. Tanto Jara como Robles han manifestado que la única forma en que puede consolidarse una unión fáctica entre ambos institutos políticos es que su oponente decline por el otro. No, pues hay plática abajo con el pueblo, estoy platicando permanentemente con los ciudadanos. ¿La licencia no está platicando? No, no, nos interesa el pueblo y estamos trabajando con el pueblo. Hay una sola izquierda y Morena es la única izquierda y nosotros le pedimos a todos los que están confundidos, pues hoy las puertas abiertas. Pero además te quiero decir una cosa, la gente del PRI de abajo, el pueblo del PAN de abajo, de todos los partidos de abajo, están igual de amolados, igual de esperanzados, tanto el Pinto como el Colorado está igual de amolado. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.